Hola que tal como estamos estamos haciendo un vuelo de Fuerteventura a Málaga el tiempo está precioso estamos volando por la mañana vemos todos los ángulos de nuestro flamante A320 con la nueva versión del FLYSING LABS malware incluido qué bonita en fin estaba haciendo un vídeo y bueno se me ocurrió ahora sobre la marcha qué es lo que deberíamos de hacer por ejemplo si estamos en medio de un vuelo y pues declaramos pues llega la sobrecarga nos dice que tenemos un pasajero que está mal o que está enfermo en este momento claro tenemos dos opciones es decir pues qué hacemos le salvamos la vida seguimos el vuelo y dejamos que pues yo que sé que aguante pues obviamente no vamos a hacer que el pasajero aguante no vamos que el pasajero sufra entonces tenemos que decidir rápidamente qué es lo que vamos a hacer tenemos que decir el control de tráfico aéreo que tenemos un pasajero enfermo que queremos buscar un aeródromo donde aterrizar lo primero de todo es asimilar la situación entender qué es lo que está pasando y bueno pues tratar de arreglar lo que lo que sea que está pasando en cabina y luego lo siguiente es ver qué aeródromos tenemos al lado pues sencillamente nos vamos al navigation display y para ello pues ponemos algún rango ya es un alcance pues en millas adecuado teniendo en cuenta la circunstancia en la que estamos pues estamos sobrevolando el océano atlántico y tenemos marruecos a la derecha no es de las mejores opciones pero que le vamos a hacer todo lo que vemos es gm golf mike golf mike golf mike marruecos a tope vale entonces tenemos varias opciones tenemos el aeropuerto principal de casablanca gold mike november tenemos marrakech gold mike mcx luego ya todo lo que está por fuera aquí ya esto es imposible no practicable puede que haya el aeródromo es practicable pero en términos de hospitales la cosa está jodida por ahí y qué opciones nos quedan pues nos quedan a agadir y golf mike mike november creo que es que es Akira que no lo veo creo que vamos a decidir vamos a optar por volar directo a agadir vale entonces lo primero todo vamos a ver qué metrología hay en agadir porque a lo mejor nos interesa volar a agadir pero es que la cosa el tiempo está muy mal ahí vale entonces nos vamos al AOC menú vamos a weather request y vamos a poner golf mike alpha delta vale ponemos golf mike mike alpha delta le damos a enviar vamos a los mensajes recibidos vemos que en la metrología en agadir variable 27 variable de dos nudos 6000 metros de visibilidad scatter 600 broken 1600 agadir tiene aproximaciones board para la pista 09 y tiene ILS para la pista 27 así que creo que lo mejor va a ser que intentemos volar a agadir y lo más probable es esperar la pista 27 vale entonces en cualquier caso se lo comentamos al control de tráfico le decimos oye mire queremos este problema tenemos un pasajero que está enfermo necesitamos desviarnos vale entonces el control de tráfico aéreo y nos dirá oye tiene varios aeródromos tiene golf mike november o golf mike november india perdón creo que es golf mike november india y tenemos agadir le decimos no 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 queremos ir agadir vale entonces el tío nos dice vale de acuerdo pues vuele directo al board vuele directo al board de agadir y me llama listo descenso vale entonces en este momento ya sabemos que nuestro plan de vuelo a málaga se jodió vale entonces lo primero de todo lo que yo haría sería volar en selected vale nos ponemos en selected y ahora ya pues como el control de tráfico el control de tráfico aéreo nos ha dicho que vayamos agadir lo que hacemos es lo siguiente tenemos eco sierra sierra delante de nosotros vale entonces a partir de este punto por ejemplo lo seleccionamos y aquí tenemos new destination entonces ahora ponemos golf mike alfa delta pero quizás sea mejor vamos a ver el borde agadir es alfa delta mike si no me equivoco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver alfa delta es alfa delta mike vamos a agadir alfa delta mike vamos a poner new destination y ponemos golf mike alfa delta y le damos a insertar vale entonces ahora tenemos una discontinuidad ahora tenemos un plan de vuelo que nos lleva directos a agadir y después de ahí al borde agadir una discontinuidad de vuelo y de ahí directo al aeródromo vale entonces eliminamos la discontinuidad de vuelo y ahora podemos hacer un directo alfa delta mike y le damos a insertar y el avión ahora vuela directo alfa delta mike porque me puse en selected inicialmente porque cuando te pones en si estás volando en managed y te pones a hacer cambios en el plan de vuelo lo más puede ser que el avión empiece a volar hacia los puntos si empiezas a cambiar puntos justamente después o cerca del punto al que vas a volar o sea si estás volando en managed y por ejemplo en este caso vamos volando directo a eco sierra sierra si quitamos eco sierra sierra cambiamos alfa delta mike a lo mejor el avión lo que va a hacer es volar directo alfa delta mike pero después decimos no coño pero es que alfa delta mike no queremos volar un fijo que está antes de alfa delta mike entonces actualizas de nuevo el plan de vuelo y el avión se va a volver loco y va a intentar volver a ir después al otro punto al que querías ir entonces lo mejor es ponerte volar en selected que cuando estás volando en select y el avión va a respetar totalmente tus intenciones si quieres usted si le dice al avión vuela rumbo norte el avión va a estar volando rumbo norte aunque tú estés cambiando cosas en el plan de vuelo y una vez tiene el plan de vuelo ya hecho ya limpio y ordenadicto como te gustaría tenerlo ya es entonces cuando le metes el más el select el managed que en cualquier caso si ese es un directo cuando ya tienes el plan de vuelo limpio ya lo tienes preparado y ese es un directo volar directo a el avión va a ser la transición de select y también hecho automáticamente como ocurría ahora vale entonces ahora la cuestión es que estamos a cuánto pues a gadir 55 mil estamos a nivel 340 vamos a tener que hacer un descenso del carajo el control de tráfico aéreo nos ha dicho que tenemos que nos dice qué pista queremos utilizar entonces teniendo en cuenta la metodología le hemos dicho que queremos hacer la aproximación y ls a la pista 27 vale entonces el control de tráfico aéreo seleccionamos y ls 27 cualquier pista nos va a dar nos va a dar nos va a dar exactamente igual le damos no estar no vía esto ya depende ya esto sería un routing normal como sería en control de tráfico aéreo normal y corriente pues si se vuelve con tal portal estar o haga tal estar o haga tal aproximación pues ya y nosotros nos gustamos frente caso estamos en emergencia y vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano vale entonces vamos a volar directos al borde a gadir vamos a bajar un poco el zoom para ver qué pasa vamos a volar a gadir y después hacemos un giro según llega a gadir hace un giro y se mete directamente en el punto de aproximación final de la 27 vamos a darlo por bueno porque tenemos que ir descendiendo ya vale entonces hacemos un directo a gadir otra vez a ver si ahora me coge y no aparece el top of design es que estamos ya demasiado bajos estamos ya demasiado altos de hecho nuestra desviación vertical son 10.000 pies por encima ya de donde deberíamos estar vamos a darle para abajo entonces no sabemos cuáles son los mínimos en agadir ahora sería un gran momento para meter cartas vale entonces por lo pronto le vamos a meter 9.000 descenso hacemos un open descend un manage descend y como estamos todavía demasiado alto vamos a meterle spoiler vale aunque los pongamos a full los spoilers sólo se van a extender hasta lo que sería la mitad hasta la mitad de todo el tráfico de todo el tránsito que pueden tener para poder detener los spoilers en full tendremos que tendríamos que quitar el piloto automático y volar en manual vale entonces ahora un par de cosas que tenemos que hacer rápidamente tenemos que cambiar completamente lo que sería la fase de aproximación tenemos que poner el QNH 1008 a 12 grados de temperatura el viento es variable así que le ponemos 00002 y ahora vamos a ver rápidamente la carta de aproximación de la pista 27 de Agadir entonces quedamos en que los mínimos son 460 pies vale vamos a meterle los 460 pies pero que ocurre son los mínimos son 36.000 metros que son unas tres millas vamos a meterle un mínimo en radio altímetro 207 pies vale entonces tenemos Almazira el borde de Agadir 117.2 y el fijo de aproximación en la aproximación oficial es Agamu vale el fijo es Agamu Agamu son 4500 pies y luego hasta y luego en la milla 6 de Agadir tenemos que estar a 2500 pies la altitud de transición son 5000 pies lo que vamos a hacer es vamos a volar directos a Agadir o a Almazira como lo queráis llamar y lo que hacemos es que nos abandonamos abandonamos en en gota en un en un ángulo yo que sé pues 30 grados 30 grados por ejemplo si es 094 pues le metemos 124 le metemos 134 a lo mejor 124 134 hasta la milla hasta la milla 8 por ejemplo y ya después entramos vale y así nos agarramos toda la pesca esta vale entonces vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer volamos a Agadir luego el siguiente punto sería Alfa Delta Mike 134 milla 8 vale nos dice que tenemos que seleccionar Heading First Alfa Delta Mike 134 milla 8 ahí tenemos el punto ahí tenemos el punto no sé por qué no está cogiendo Alfa Delta Mike vamos a ponerle que huele directo Alfa Delta Mike primero ahí está que nos hemos quedado bastante bastante alto vamos a quitar piloto automático forzar que ahora vamos a ver si podemos ayudar el avión ahora vamos a intentar forzar el descenso un poco lo vamos a ver si vamos a ver si vamos a mover kapit Agadir Roz el horario Vamos a meter el QNH aunque estamos todavía altos pero bueno vamos a ponerlo ya Vamos a decirle que queremos regular el punto este que hemos puesto en la milla 8 después de Agadir para darnos un poquito más de juego Tenemos los spoilers completamente desplegados Vemos los atlas ¿Qué? Acabamos de pasar a Agadir o Almazira Intentar extender los... Las luces de aterrizaje, eso siempre suele poner un poquito más de resistencia, un poquito más de drag Mira como normal se lo sabe Vamos a continuar descendiendo para 2500 O sea que podemos continuar descendiendo para 2500 O sea que podemos continuar descendiendo para 2500 ¿Qué? 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 No Hay una A la de Intentamos estabilizarnos en la aproximación Seguimos al flight director Tenemos el localizador a la vista La senda planeado está alive Entonces ahora mantenemos Mantenemos polo recto Ahí está El avión acaba de cazar el localizador Y ahora la cuestión es Tenemos dos semillas para deselerar el avión Ahí estamos Vamos a poner el piloto automático Ahora al poner el piloto automático Los spoilers se vuelven a poner En el En zona intermedia No están completamente desplegados Landing lights, wing lights La frustrada en Agadir Es a 4000 Vamos pelín rápido Pero no pasa nada 7 millas del localizador Vamos Vamos a bajar el tren Vamos a intentar suciarla bien lo máximo posible Aps 1 No vemos nada todavía El campo está a 5 millas Vamos Vamos frenarse caballero Tren abajo Auto break medium Spoilers Los tenemos puestos todavía Estamos acelerando Vamos a poner flaps 2 Vamos ayúdame Estamos mil pies Ahora mismo deberíamos estar estables Pero bueno Teniendo en cuenta la situación Vamos a continuar la aproximación así Ya vemos las luces Los papis Vamos a quitar el piloto automático Flaps 3 Flaps full Quitamos spoilers Los armamos Braco Al poner los spoilers Vamos a tener un poquito de sustentación Así que mejor vamos a cabezar un poco Para no quedarnos muy alto 400 Vamos al campo a la vista Vamos a aterrizar Estamos en un fisco alto No pasa nada 100 above Minimum Continuamos 100 50 40 30 20 5 Estamos en tierra Reverse Full reverse 80 70 Vamos a intentar salir por la Por la salida esta 70 60 Y hemos llegado a GADIR Entonces ahora sería cuestión pues de ir a pista lo más rápido posible y ayudar al paciente El aeródromo está ahí, vale, entonces continuaremos por esta pista que tenemos a nuestra derecha Y ya está Y ya está Y ya está, pero en fin, hemos hecho una aproximación de emergencia al aeródromo de Agadir Definitivamente Definitivamente nos quedamos bastante alto, pero fue básicamente porque no le dimos, o sea, iniciamos el descenso básicamente a 50.000 sobre el aeródromo y estábamos a nivel 3.4.0 Era imposible básicamente no quedarnos alto, así que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para aterrizar en Agadir de manera segura Y bueno, vamos a ver si conseguimos que el pasajero, pues, yo que sé, salve la vida En fin, por mi parte nada más Buenas tardes y buena suerte Hasta luego